¿Aún nada? Lo voy a oprimir. ¿Pero qué? No espera. Me dijo que esperara, pero... lo voy a hacer. Yo quisiera... yo solo quisiera verlo. Ned. ¿Sí? Haz eso otra vez. Sí. Quisiera poder verlo. Ok. Quisiera poder ver a Peter. Wow. Salomon, qué error. Tenías razón. Soy mágico. Oye, ¿es él? Sí, sí, debe ser él. ¿Peter? ¡Peter! ¡Oye, Peter! ¡Peter! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien, está bien! ¡Soy buena onda! Ok. ¿Y tú quién eres? Soy Peter Parker. Eso no es posible. Yo soy Spider-Man. En mi mundo, pero desde ayer... yo estoy... estoy en este lugar. Teoría de cuerdas, realidad multidimensional y desplazamiento de materia. ¿Y todo es real? Sí. Lo sabía. Esto es por el hechizo obvio. ¿Hechizo? ¿Como hechizo de magia? No, no hay hechizo. No hay hechizo. ¿La magia también es real aquí? Bueno... Nobles, nobles. No, no, eso no es real. Pues porque hay magos y cosas así, pero no es... Nobles, nobles. Pruébalo. ¿Qué cosa? Que eres Peter Parker. No traigo mi identificación. No, echaría a perderlo de ser un superhéroe anónimo. ¿Por qué lo hiciste? Quería ver si tienes la punzada. Claro que tengo la punzada, pero no con el pan. Ya no lances más pan. Eres una persona muy desconfiada. ¿Y los respeto? Gatear en el techo. ¿Gatear en el techo? Sí. No. Sí, gatear en el techo. ¿Por qué tengo que gatear? Porque eso no basta. Claro que basta. No, no es cierto. Claro que sí, que sí. No. Entonces, ¿cómo me pego al techo? Gatear. No. Mi Lola dice que si puedes, quitar esa telaraña de allá. Ya que andas por ahí, ¿sí? Gracias ¿Ya? Por ahora ¿Hace qué? Abrí el portal al Peter Parker equivocado Sí, creo que debe seguir hasta quedemos con el real Ouch Sin ofender A ver Ok, tú puedes Busca a Peter Parker Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker ¡Busca a Peter Parker! Excelente, trajo a un tipo cualquiera Hola Espero que esté bien que haya pasado por... Se cerró ¿Tú eres Peter? Sí Peter Parker Ya los había visto Hola Oigan, él... No es su amigo Espera, si tú también eres Spider-Man, ¿por qué simplemente no lo dijiste? No suelo ir por ahí anunciándolo, hecha a perderlo de ser un superhéroe anonio Eso dije yo Eso dijo él Mi Lola dice que antes de irse recojan todas sus telarañas Ah, perdón Lola Sí, por supuesto Me voy a dormir Descansa Lola Buenas noches, Lola de Ned Ah, esto les va a sonar raro, pero... He estado buscando a su amigo desde que llegué aquí Tengo la sensación de que... Él necesita mi ayuda La de ambos Tienen razón No sabemos dónde está Y... Ya en serio, somos lo único que le queda en la vida Bueno, hay alguna parte donde pueda ir que sea importante para él No sé, una parte donde él vaya... A alejarse del mundo Para mí era la cima del edificio Chrysler El Empire State tiene mejor vista Sí, tiene buena vista Sí Sí, creo que ya sé dónde puede estar No sé, creo que ya sé dónde está